En el centro de tanta soledad, de que esta noche tan poco tú vendrás De la muy tarde si te siento llegar, cantar como siempre sin deseos para amar Tal vez el duerme no quiero molestar, yo estoy alito de tu amabilidad Cuando te encuentras te siento por besar, te juro que esta noche nunca te me olvidaré Hoy voy a grabarme la buga, pa' meter el pelo como podrás Hoy en la calle de esperar, me voy a escapar, me voy a aventurar Hoy voy a grabarme la buga, no pensaré en que se supone Quiero lograr libertad, me voy a olvidar en todas mis amas Y si te siento con ganas de me piquí, hay expedientes que quiero detrás Y un desfaje que me deja de enceres, una canción de fuego, una lucha de placer Hoy voy a grabarme la buga, pa' meter la buga Hoy voy a grabarme la buga, pa' meter la buga, pa' meter la buga, pa' meter la buga Hoy voy a grabarme la buga, pa' meter la buga, pa' meter la buga, pa' meter la buga Hoy voy a grabarme la buga, pa' meter 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 la buga, pa' Me siento inquieto, no quieres de vivir, ¿qué te sería el sentido de la arena? No, 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 no. Música 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 Música